Muy buenos días, ¿Cómo estamos el día de hoy? Agradecida con Dios, con la vida. Gracias, gracias, Padre Vida, por este instante santo. Gracias, te saluda Jenny Molina desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días, Felicia, agradecida de compartir la lección del día de hoy. Te saluda Adriana Beltrán Leal desde Medellín, Colombia. Gracias. Hola, ¿Cómo están? Feliz de estar aquí todos los viernes. Un abrazo para todos. Soy Jenny desde Orlando, Florida. Bienvenida, mi querida Jenny Delgado. Gracias, mi querida Adriana Beltrán. En diferentes lugares del universo, pero conectadas y unidas hacia un mismo objetivo, hacia un mismo plan, ¿No? Hacia un mismo propósito, que es el plan de Dios, nuestro propósito de ser feliz, ¿No? De estar siempre en el aquí, en el ahora, que es el único instante, el único momento que existe. Bueno, continuando con las lecciones, ya estamos en la lección 294, Divinidad Mágico. Estamos en la lección 294. Sinceramente, para mí es una experiencia muy bonita y es un despertar en el día a día, porque todos los días vienen esos pensamientos, todos los días, bueno, obviamente somos seres con pensamientos y pensamientos y pensamientos, ¿No? Pero yo siento que este curso de milagros, cada día me va encaminando a eso, a este mundo real, me va encaminando a este mundo real, que es la lección que vamos a tratar, que estamos tratando en estos días, ¿No? ¿Qué es el mundo real? El mundo real son esos pensamientos verdaderos que tú tienes que son eternos y es el amor y es la paz que mora dentro de ti. Y que nosotros hemos elegido este hermoso cuerpo para que sea extendido desde ahí, desde esa visión del mundo real, ¿No? Pero, pero, estamos dormidas y muchas veces no lo enfocamos en este mundo real, sino muchas veces estamos enfocados en el otro mundo que es del ego, ¿No? Y hoy esta lección trata de esto, mi cuerpo es algo completamente neutro, ¿Sí? Es neutro, porque la interpretación siempre lo voy a poner desde ese mundo real que yo veo. Así es que voy a leer esta parte de la lección que dice, soy un hijo de Dios, ¿Cómo iba a poder ser también otra cosa? ¿Acaso creó Dios lo mortal y lo corruptible? ¿De qué le sirve al bienamado hijo de Dios lo que ha de morir? Sin embargo, lo que es neutro no puede ver la muerte, pues allí no se han depositado pensamientos de miedo, ni se ha hecho de ello una parodia del amor. La neutralidad del cuerpo lo protege mientras siga siendo útil. Una vez que no tenga ningún propósito, se dejará a un lado. No es que haya enfermado o esté viejo lesionado, es que simplemente no tiene ninguna función, es innecesario y por consiguiente se le desecha. Que hoy no vea en él más que esto. Algo que es útil por un tiempo y apto tan solamente para servir. Que se conserva mientras pueda ser de provecho y luego es reemplazado por algo mejor. Gracias Padre Vida por despertarme con esta lección el día de hoy. Realmente para mí estas lecciones es un desayuno mental. ¿Qué linda es esta lección Adriana? Cuéntanos Adriana desde tu experiencia, porque lo has vivido Adriana y lo estás viviendo. Bueno, efectivamente como cada lección viene y nos da ese pensamiento y nos pone en ese mundo real que estamos construyendo. Porque como tú dices, hay momentos donde vienen los pensamientos, donde vienen las emociones y donde necesariamente tienes que recordar que esto no es de esta manera, que tiene un propósito diferente y así es el cuerpo. Cada vez que yo empiezo a exigirle a este cuerpo, porque cuando nos levantamos y yo sé que hemos pasado, todas por levantarnos y decirnos, ay no, qué gorda estoy, qué fea estoy, cómo es que amanecí, qué es esto. Claro, estamos poniendo una responsabilidad en este cuerpo, que el cuerpo simplemente va a seguir los pensamientos de la mente y es lo que venimos trabajando en cada una de las lecciones. Estos pensamientos y donde yo ponga ese pensamiento tan poderoso, tan firme y si además le doy fe y le doy creencia, pues así va a ser la voluntad. Entonces, efectivamente este cuerpo es algo neutro porque en la medida en que yo comprenda que es un traje de uso, como nos enseña Marta, y empezamos a decir, ok, pero esto no soy, pero no soy esto, yo no soy este cuerpo, yo no soy esta manera, yo no soy esta proyección que estoy viendo de mí. Empezamos a adjudicarle a algunas otras situaciones, entonces empezamos a darnos cuenta de para qué estamos aquí y cómo lo podemos reinterpretar como lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, sí, puedes utilizarlo para comunicar, para poder extender ese ser que está dentro de ti, esa luz que ya eres. Entonces empieza a dárselos una función diferente a darle esa responsabilidad al cuerpo, porque le estamos diciendo, tú debes llevarme a experimentar, tú debes ser lo que yo soy y realmente es una responsabilidad muy grande para algo que debemos ver en esa neutralidad y que realmente es la mente quien va a poder poner esos pensamientos y va a dar esa función y esa utilidad a este cuerpo, que necesariamente si el mundo es neutro, el cuerpo es también neutro. Gracias Adriana, qué importante es tomar conciencia que definitivamente tú que estás en estos momentos, en esta transmisión, eres merecedora de ese cuerpo como tal y poder vivir esta experiencia, pero vivirla definitivamente y sin duda desde el amor. Cuántas creencias, cuántas informaciones tenemos el día de hoy que estamos bloqueadas y de verdad no lo quiero dar real a este sueño, pero en las sesiones de coaching, sí pues para eso estamos aquí, en las sesiones de coaching es cuando empiezas o en tus sesiones de terapia Adriana, empiezan las personas a despertar y decir, bueno sí, definitivamente, estamos enfocados en el ego, estamos enfocados en todos esos pensamientos de ataque y uno de ellos es en la cual yo decidí no ser más amiga, es de la preocupación, porque esa amiga nos tiene constantemente y qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, la preocupación, o ver sobre todo el futuro, esa ansiedad por querer, qué va a pasar si no pasa esto, o el que debería haber hecho, por qué no hice esto, por qué lo otro, es que la vida es tal cual, es como es. Hay una frase que me gusta, la vida es tal cual, lo que tú tienes es porque eso necesitas, ni antes ni después, si es para ti, aunque te lo quites y si no es para ti, aunque te lo pongas, la vida es tal cual, entonces es simplemente, simplemente, aceptar, bendecir y poder extender eso que está dentro de ti, porque tú eres tal como Dios te creó, ese ser de amor, ese ser con fortaleza, ese ser feliz, y dentro, aquí en este cuerpo, mora en ti definitivamente, sí, gracias Adriana. Jenny Bella, cuéntanos desde tu experiencia, esta lección mágica, amiga. Imagínate, qué más queda después de esas palabras tan lindas de ustedes dos, es eso para mí, literal, el cuerpo, es una herramienta más que hemos utilizado, es como cuando decimos, vamos a preparar una cena esta noche, ¿qué necesito? Necesito el pollo, necesito el sartén, necesito los cuchillos, necesito los platos y necesito a alguien que me acompañe para disfrutarla, tal cual, cuando decidimos, vamos a venir a este mundo, ok, están en lista de espera y dicen, ok, Jenny, es su turno, va a bajar, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a aprender esto que me hace falta, esto que necesito, y para eso necesito un cuerpo así, nacer en un país así, con unos padres así, encontrarme con personas así, y es todo el paquete, es el mil que escogemos para poder llegar a hacer lo que queremos hacer, escogemos la hora en que queremos nacer, el lugar, hasta el nombre lo escogemos, no es casualidad, entonces, todas esas energías juntas llegan, llegamos aquí, y esto es lo que hacemos, es una herramienta más, se aparecen personas en nuestra vida, se aparecen situaciones, se aparecen empleos, se aparecen lo que sea, aprendemos lo que tenemos que aprender, enseñamos lo que tenemos que enseñar, se van, pasa otra situación, todo el tiempo estamos moviéndonos, evolucionando, el cuerpo es una herramienta más, está en este transcurso con nosotros, el momento en que ya no lo necesitamos más, hicimos lo que teníamos que hacer, aprendimos lo que teníamos que aprender, y lo terminamos bien, y si no volvemos después, ya llega un momento en que el alma dice, ok, terminé mi tarea, me voy, se fue el cuerpo, no es algo que nos vamos a llevar con nosotros, lo que se va a llevar es el alma, ella necesita cierta personalidad, ciertas cosas, y las está utilizando para esto, cuando volvemos, tenemos la misma esencia, la misma alma, pero unas herramientas diferentes, entonces, al mismo tiempo, si eso es así, entonces es parte de nuestro sueño, y si es parte de nuestro sueño, como dice Adriana, podemos darle ideas buenas y positivas para transformarlo, porque como dice el dicho de Marta, si ya escogí una cosa, pues puedo escoger otra, hoy cambio lo que decidí y decido otra, entonces a partir de hoy me miro al espejo y digo, oiga, de 50 años y está bien puesta, siga, como la mayoría de las personas, es que la mayoría de los hombres son así, y no se han dado cuenta, ellos son, que es que no, que uno está con los años mejor, y nosotras no, con los años peor, no, con los años mejor, estamos mejores, y le seguimos diciendo eso y eso y eso, y el cuerpo va respondiendo, o si no, nosotros no lo creemos, pero igual vamos a estar felices, entonces está bien. Esa es mi práctica de esta mañana, frente al espejo. Qué bonito, gracias Jenny, bella, es así como ahora que estamos viviendo este tema de nuestro amigo COVID, ¿no? Cuántas personas han dejado ese hermoso cuerpo, y en verdad yo siempre digo, el COVID nada más es una excusa para el plan de sus almas, de cada ser que se ha ido, ¿no? No fue el COVID, en realidad fue su misión, de que ya era su misión, y como el otro día hablaba con mi esposo, yo le decía, si hubiera, aún todavía, ¿no? Si hubiera encontrado Busy, Carlos, Bedoya, hubiera estado vivo el día de hoy, y mi esposo me dice, no existe si hubiera, era su plan de vida, bueno, sí es cierto. El que se va, se va a tener que ir, ¿no? Dejando este hermoso cuerpo, pero también dejando esas enseñanzas, definitivamente, porque vino a cumplir una misión. X persona se fue, y siempre tienes que ver tú, qué te dejó esa persona, qué ha dejado en la vida. Eso a mí me tranquiliza, porque sé que mi hermano en estos momentos dejó su cuerpo, su cuerpo pesado, y el día de hoy está en ese lugar tan bendito, ¿no? Que es la luz, que es la eternidad, que es la energía, y eso me regocija, eso me hace feliz, porque sé que yo miro literalmente al cielo, y mi hermano me dice, hey, estoy bien, estoy feliz, acá no se siente nada, no hay dolor, no hay preocupación, acá vives el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, para aquellas personas que literalmente dejaron su cuerpo, y bueno, obviamente como consecuencia puede quedar esposa, hijos, deberían de regocijarse, estar felices, porque ellos están en la mejor vida, es su verdadera casa, es el lugar donde nunca de repente debieron salir, pero ahí están, ahí están en ese lugar, que nosotros también vamos a irnos, ¿no? Vamos a ir, así es que, como le decía a mi esposo, el día que yo deje este hermoso cuerpo, por favor, no quiero que lloren absolutamente nada, al contrario, que digan, bien, Jenny, ya trascendiste, ¿no? Porque es eso, la trascendencia, la evolución, qué mágico. Bueno, gracias a todos los que están conectados amorosamente en esta lección bendita, ¿sí? Muy bien, mi cuerpo es algo completamente neutro. Gracias, hermoso cuerpo, por haberme aceptado llegar aquí a este cuerpo. A través de este cuerpo voy a extender el mundo real. El mundo real es el amor, es la paz, es cumplir ese propósito de vida, que es tu paz, que es tu felicidad, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a cerrar ya este espacio, mi querida Adriana. Por favor, tus palabras de despedida de este hermoso día. Y efectivamente, mientras sigamos en nuestra creencia y en nuestro pensamiento, pensando y creyendo que debemos venir a tomar cada vez otro cuerpo para terminar esas tareas o para trascender eso, para aprender eso que debemos hacerlo, vamos a tomar cada vez un cuerpo diferente. Pero efectivamente se nos da la posibilidad de concebirlo, como nos dice la lección del día de hoy. El ser es inmortal. Ese ser y esa esencia divina es la creación de Dios. Y eso es lo que realmente somos. Este cuerpo se toma, se aprovecha, se agradece, por supuesto, cada vez que lo estamos utilizando y lo estamos dejando. Se agradece por todo lo que nos permitió experimentar, disfrutar, sentir, percibir. Pero efectivamente ese ser es el que sigue trascendiendo y el que efectivamente va a ser eterno. Y es el amor de Dios el que está dentro de este ser, dentro de este cuerpo. Gracias, chicas, por la lección. Así es, vamos a agradecer a nuestro cuerpo bendito y vamos a amarlo, de verdad, porque este es el único uniforme que tenemos. No hay otro uniforme, este es el único. No es que yo tengo mi corazón que está guardado, almacenado, tengo uno en stock, no hay nada. Hay que cuidarlo, ¿sí? Gracias, Adribella. Mi querida Jenny, hermosa, tus palabras de cierre de esta lección. Sí, quería comentarles que hace un tiempo estuve leyendo, no sé qué tan cierto es, que quede constancia, pero creo que es cierto, que a pesar de lo que ha sucedido con el COVID, no es la causa número uno de muerte. La causa número uno de muerte son las enfermedades cardiovasculares, el corazón, el que aguanta todo, el que aguanta nuestras emociones, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestras tristezas. El primero que se forma cuando un bebé se está formando, como sabe Jenny, y el último que se apaga. ¿Qué tan real puede ser eso, ah? Que ni siquiera el COVID fue la causa número uno de muerte. Eso fue lo que yo leí y yo lo creo. Porque yo pienso que las emociones que nosotros tenemos y que guardamos son demasiado fuertes, nos afectan demasiado. Y eso es algo que es importante pensar y entender cuando yo empiezo a sentirme así con esos bajones, así que me pasa muy frecuente. Simplemente paro y digo, ¿cómo se siente mi alma? Un momentico. Es que no es como me siento yo, porque soy yo, mi cuerpo, mi mente, mi personalidad, mi todo. ¿Cómo se siente mi alma? Mi alma realmente. Y eso me lleva a verme muy, 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 muy profundamente y a saber cuál debe ser la próxima decisión. Entonces, si tenemos un minuto hoy, sentémonos a pensar eso. ¿Cómo se siente mi alma realmente? Porque eso es lo que le estamos trayendo a nuestro cuerpo. Exactamente. Así podemos amar a los dos al mismo tiempo. Gracias por permitirme estar acá. Un beso. Muchas gracias. Muy buena tu reflexión, Jenny, definitivamente. Para que tú puedas cuidar este hermoso cuerpo, tiene mucho que ver, mucho tiene que ver esos pensamientos, tus emociones. Entonces, si bien es cierto, el universo, Dios nos ha dado estas emociones, también es para algo, ¿no? Es para algo, definitivamente. Sí, no es bueno ni malo, pero es importante saber gestionarlas, ¿no? Ahí está la palabra mágica, que es la resiliencia. Ante esta situación, Espíritu Santo, muéstrame el amor. Quiero ver el amor de esta situación. Espíritu Santo, muéstrame el amor. Recuerda que tú nunca estás sola. Siempre, siempre estás sostenida por ese ser. Pero ese ser superior, que lo llamamos Dios, Espíritu, Universo, también es muy respetuoso. De verdad que es muy respetuoso con lo que tú hagas, con lo que tú pienses, ¿sí? Simplemente es como cuando tu hijo está durmiendo y tiene una pesadilla, tú lo estás observando y tienes tanta seguridad que esto es un sueño nada más. Igual, Dios te ve y te dice, estás dormida, tranquila, pero yo estoy acá. Invócame y voy a estar contigo. Y cuando tú empiezas a poner delante tuyo a ese ser, a Dios, te aseguro cosas maravillosas pasan. Por eso es importante que sigamos en este entrenamiento mental, que despertemos, que seamos, que vivamos en conciencia cada instante de nuestra vida. Cosas maravillosas te pasan, el mismo universo conspira cuando tú estás con esa energía alta, con esa energía del amor. El mismo universo conspira para que todo llegue, todo lo que tú quieras empieza a llegar. Se empieza a manifestar a través de ángeles humanos, de situaciones benditas, ¿sí? Gracias Jenny, gracias el día de hoy. Vamos a cerrar nuestro hermoso ojo y simplemente estar en presencia, en quietud. Mi cuerpo, Padre, no puede ser tu hijo. Y lo que no ha sido creado no puede ser ni pecaminoso, ni inocente, ni bueno, ni malo. Que me valga pues de este sueño para poder ser de tu ayuda en tu plan de que despertemos de todos los sueños que estamos involucradas, que urdimos. Gracias Padre Vida, mi cuerpo es algo completamente neutro. Yo elijo el día de hoy y decido ver desde el mundo real. Gracias, gracias Padre Vida por este instante santo. Muchas gracias Adriana Bella, gracias Jenny, las amo. Gracias de verdad, valoro mucho este espacio, este tiempo que ustedes están dando, cumpliendo también su propósito de vida. Porque muchas personas, usuarias, las que nos siguen, recibo mensajes en el día a día agradeciéndolas, agradeciéndolas de verdad. Probablemente ustedes ni siquiera se imaginan, de verdad, cuántas personas les agradecen, nos agradecen por esta misión. Y así es que, este, mi gratitud eterno a todo, a todo el equipo de Un Curso de Milagros. Ya estamos en la lección 294. Faltan más que dos meses y días para ya poder cerrar este capítulo de Un Curso de Milagros. Así es que sigamos, por favor, vivamos este instante santo. Gracias Jenny, gracias Adriana, las amo. Gracias a ti también, corazón, por estar en esta transmisión. De verdad, te agradezco mucho porque si tú despiertas, despiertan las personas de tu entorno. Si tú sigues dormida, seguimos con lo mismo, con la victimez, seguimos con la queja, seguimos con la rabia, con la ira. Cuando tú despiertas, ves el mundo ya de la manera real, que es el amor. Muchas gracias, que el día de hoy sea un día maravillosamente, perfecta, escandalosamente, feliz y sonríe para todos, que la vida es bella. Muchas gracias, un besito. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.